El que me traje hacerte un minuto, o sea, tienes que ir quitando cosas, ¿no? Pues yo lo que quería con la semilla es mandarla, se manda al espacio, para ver si hay algún punto que debería haberlo en el que pueda germinar la vida de nuevo. El final que le tenía realmente era, pero como tuve que recortarlo porque era un minuto, primero, poner la semilla en la nave, ¿no? Despega hasta ahí, hasta el despegue, pero luego vas hacia atrás, hacia atrás, hasta donde coge la semilla. Coge la semilla y la planta en tierra. ¿Por qué tenemos que mandar la semilla al espacio? Si podemos plantarla aquí, todavía estamos a tiempo de plantarla aquí. Esa era más o menos la idea. Espero estar a la altura del viaje a Camerún. Espero dar un punto de vista que conciencia a las personas y que muestre el trabajo que realiza Manos Unidas en el mundo. Mi experiencia climatracia ha sido muy positiva y animo a todas las personas que presenten sus ideas, su punto de vista, porque estoy seguro que el punto de vista de cada persona puede cambiar el mundo. Gracias.